Realmente la empresa estatal está en un momento que viene de transformaciones y cambios, medidas que hemos estado tomando en los últimos años y que han dado determinados resultados, pero que no son suficientes. Estamos probablemente en el momento de emplearnos a fondo para hablar de transformaciones más profundas, que no solo tocan a lo interno de las empresas, que no son medidas aisladas, sino que tienen que ir a cumplir ese principio de una economía menos administrativa y más financiera. Y eso implica unos diseños bien diferentes a los que de alguna manera tenemos hoy, que hemos ido probando en algunos casos, pero que todavía no son suficientes, no son universales para todo el sistema empresarial estatal y todavía tenemos muchas cosas por hacer. Hay que decir que hoy en Cuba la empresa estatal, tenemos un total de 2.417 empresas estatales. De ellas, 1.872 es lo que conocemos con la empresa estatal tradicional y hay otros tipos de empresas estatales que ya hoy van surgiendo y que hace dos años no teníamos, como es la empresa filial o como son las micro, pequeñas y medianas empresas estatales. Hoy hay 116.000 pymes estatales y hay 159 empresas filiales que nacen en el año 2021 con nuevas regulaciones y nuevas medidas. ¿Por qué? Porque ciertamente uno de los elementos esenciales del sistema empresarial estatal es que tiene una estructura muy rígida, concebida siempre desde una visión muy homogénea, muy centrista y vertical y homogénea, es decir, muy parecida para todos los sectores de OSDE, empresa y UEB cuando hay otras estructuras como esta, más dinámicas, más pequeñas, con otros cometidos que incluso rompen principios de que una empresa no se pueda subordinar a otra como es el tema de la filial que tiene ciertos objetivos que cumplir y que además de alguna manera también resuelve uno de los problemas que veníamos arrastrando hace unos años, que es que un grupo de entidades que eran empresas se convirtieron en unidades empresariales de base a partir de determinadas reestructuraciones y hoy estas posibilidades de cambios en las estructuras nos han permitido que hoy se conviertan nuevamente en empresas, ya sea en empresas tradicionales, empresas filiales o incluso en pymes estatales.